Aquí podemos ver que la morgue del hospital Zacamil está colapsada, estos dos COVID positivos. Estamos colapsados. Ustedes analizan el video, tuve la oportunidad de verlo y es bien específico en ciertas aclaraciones que hace en el video. Sin embargo, tenemos que tener presente, este hospital es uno de los hospitales en los cuales se ha adecuado tres áreas para manejo de infecciones respiratorias agudas. La mayoría de los hospitales se dividen en cuatro áreas de atención grandes, bueno, cinco áreas de atención grandes, que son las unidades de emergencia, que son los departamentos de medicina interna, los departamentos de cirugía, los departamentos de pediatría y los departamentos de ginecología. En ese sentido, un paciente que tiene una complicación puede llegar al final a canalizarse todos a un solo lugar y en ese caso es una área de morgue para todas las diferentes atenciones. No quiere decir que todos los pacientes que están en esta morgue van a ser pacientes de coronavirus. Siempre debemos referirnos, siempre debemos acercarnos a los datos oficiales. Ese es el parámetro fidedigno. Nosotros vamos a certificar que un paciente es coronavirus. ¿Por qué? Porque tiene una prueba de coronavirus y si un paciente fallece con una prueba de coronavirus, es un paciente fallecido por coronavirus. Pero también tenemos un grupo de pacientes sofechosos y también tenemos un grupo de pacientes que tienen letalidades por otras causas, pero todos se canalizan en el mismo lugar. En ese sentido, hay que ser responsables. Los hospitales están ahorita en una situación bastante compleja. No lo tengo que decir yo, lo dicen los médicos, lo dice el personal que esté en las áreas hospitalarias. En ese sentido, creo que todos tenemos esa conciencia de que el sistema de salud, por parte del personal médico, está llegando a un límite.